Acordarles que el eslogan de esta campaña es Liberemos la educación de las transnacionales y me parece súper importante como punto de reflexión, ¿no? ¿Por qué liberarla de las transnacionales? ¿A qué? O sea, porque al final justamente y en base a lo que mencionan, ¿no? Todos pudimos de alguna forma, digamos, continuar las clases con los sistemas privativos, con el software privativo de alguna forma, pero no se pensó en primera instancia en el software libre, ¿no? ¿Cuáles creen que hayan sido esas limitaciones para que esto no ocurriera, para que no se lo tomara como primera opción? Porque también tiene sus beneficios, ¿no? Y un poco saber cómo si ustedes ya en su experiencia pudieron, si al principio usaron privativo, cómo hicieron esta transición y cómo la gente, cómo toda la comunidad educativa se fue apropiando de estas tecnologías libres. Jared, para comenzar contigo en este caso. Ok. Bueno, yo creo que el gran problema que se tiene en diferentes lugares por lo que no utilizan el software libre es por la falta de conocimiento. Al momento que se tiene un problema, entonces no hay un análisis de un conjunto de personas que digan, bueno, ¿cuál es la mejor herramienta? Y sobre esa herramienta trabajemos y empecemos a avanzar, ¿no? Eso ha pasado, yo creo, el año pasado cuando estuvimos con todo el problema político en Bolivia. Los actores que estaban en ese momento tenían una visión retrógrada de lo que era el Estado y también de las políticas que se habían avanzado, ¿no? Y como toda cultura de política en Latinoamérica, si alguien entra en lo que estaba haciendo el anterior, está mal, ¿no? En pocas palabras. Entonces, esa combinación, esa mala combinación, lo que nos ha causado es que el año pasado se hayan dado un escenario donde todos los, el intento que hubo de retomar clases se realice con software que era de empresas que eran a nivel internacional, ¿no? Multinacionales como Google, Microsoft y Cisco. Este problema ahora se está arrastrando en los docentes porque en este momento, aunque no se tiene la plataforma, no todos están pudiendo acceder por temas burocráticos, administrativos, por un tema de ancho de banda en algún caso. Entonces, están retomando al uso de esas plataformas que nos han legado en el año pasado, ¿no? Eso es un problema, eso es un problema. El otro problema que estoy viendo también es la falta de información y de capacitación a los docentes actualmente, ¿no? Eso también se está viendo claramente. Entonces, no es uno solo y otro. Entonces, están acompañados ambos problemas para lo que se ha podido utilizar tecnologías privativas en ese momento. A nivel general, a nivel general, por lo que yo veo, por lo que he podido palpar también a nivel empresarial, en entidades privadas, el uso de Moodle es bastante generalizado, es casi como un estándar, se puede decir, en Bolivia, ¿no? Lo que no ha podido llevar ese estándar ha sido a los colegios. ¿Por qué razón? Porque los colegios no tienen un equipo, no tienen un equipo técnico, como lo que estaba diciendo, para que puedan sostener ese proceso en ese momento a ese colegio, ¿no? Actualmente, el Ministerio de Educación ha asumido esa responsabilidad y junto con otros ministerios han implementado una infraestructura para que puedan soportar a más de 200 alumnos, ¿no? O dos, perdón, de 2 millones de alumnos. Entonces, todo eso yo creo que ha traído en este momento lo que tenemos como en estos meses para que no se pueda ir avanzando completamente. En general, el año pasado no se tenía el conocimiento, no tenían el equipo para poder realizar este análisis correctamente y tampoco se tenía esa visión ni las ganas, ¿no? Como les he dicho, la parte política, yo creo que es a nivel latinoamericano, es una visión de destruir lo que viene antes y yo voy a construir algo nuevo y va a ser mejor. Entonces, esa visión creo que se mantiene y, bueno, lo que ha pasado en el uso del software propietario o de servicios, estamos arrastrando un poco estos meses. Espero que ya se formalice y se informe más a los docentes y esto vaya caminando bien. Gracias, Jaret. Pablo, en ese mismo sentido, ¿cómo consideras, si consideras por qué no fue la primera opción el software libre? Y, bueno, también en base a lo que ha comentado Jaret, estas políticas públicas que se deben implementar, ¿no?, para apoyar todas estas circunstancias que nos han acompañado durante la pandemia en la implementación de nuevas tecnologías para la educación. ¿Cómo piensas y cómo ves el panorama en este sentido? Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro instituto, nosotros tenemos 1,600 estudiantes, tenemos una planta de 90 docentes. Cuando se decidió a optar por el software libre, entonces hubo un proceso de consulta entre las distintas facultades, entre las distintas carreras, con las autoridades, y se definió una política de uso. Entonces, es un proceso de largo aliento, no puede ser de un día para otro. Entonces, hay varias etapas que cumplir. Entonces, primero necesitas que las autoridades definan la política de uso. Entonces, eso se manifestó en un memorándum, se manifestó ya en una orden ejecutiva que las otras carreras debían hacer. se creó un sistema de capacitación. Capacitamos y certificamos a nuestros docentes. Invertimos 3,600 horas de formación para que todo el mundo tenga su certificación. Entonces, en cuanto a la planta docente, se formaron una mesa de servicio, se hizo un equipo de docentes expertos que den de primera mano soporte, entonces, tres niveles de soporte. Se tuvo que hacer unas rifas, se tuvo que... porque también es un tema del dinero, más allá de las ganas y de la virtud que quiera poner toda la planta docente. Entonces, hicimos rifas para poder postear el tema de los servidores, la infraestructura. Entonces, también dentro de eso se creó una unidad de tecnología donde hay un responsable de la administración de los servidores, de la creación del mantenimiento del Moodle, de las bases de datos, de la optimización. Todo este ecosistema que se creó dentro del instituto es el que, ha permitido en estos meses de pandemia ir logrando que el software libre sea una herramienta eficiente y que nos dé autonomía en cuanto a los procesos de enseñanza. Sin embargo, esa es una parte de la ecuación. Entonces, eso nos da autonomía, nos da privacidad en los datos, todo. El otro reto es el acompañamiento y el soporte a docentes y estudiantes en el uso de la herramienta. es tal cual cómo manejar. El hecho que te dan en esos cursos rápidos una licencia en tres semanas no significa que ya sales con todas las competencias o con toda la seguridad para moverte en este mundo digital. Entonces, la creación de esta mesa de servicio, la creación de estos equipos de docentes que ayudan a otros docentes y estudiantes es un factor que, de cara al instituto, nos ha permitido llevar adelante. Pero, eso es la realidad de nuestro instituto por nuestras características y porque hemos podido trabajar. En otros institutos donde tienen otros perfiles donde han tomado otras estrategias, claro, lo más simple fue el buscar las herramientas privativas que estaban ahí. Hoy salió un artículo que este no es un problema solo de acá, en Europa están enfrentando lo mismo, ¿no? Entonces, todas las comunidades educativas de secundaria y de colegio, por un lado se habla las normativas europeas sobre la privacidad de la data, la protección y todo el mundo está utilizando todas estas otras plataformas de las multinacionales que no cumplen. Entonces, no hay la capacidad y a veces pensamos que por estar en América Latina es un problema de América Latina, es un problema global que toda la infraestructura educativa necesita tener toda esta otra cosa técnica y de servicios para poder independizarse de los otros servicios porque es muy sencillo para personas que no tienen estas otras características llegar, llenar un formulario, poner la URL de la institución y en 20 minutos tienes la otra infraestructura al costo de dar tus datos, de perder tu privacidad. También hay el tema de la conciencia sobre la importancia de la privacidad. Hace unas semanas aquí el tema local era sobre los problemas de datos con WhatsApp, ¿verdad? Entonces, de pronto eso dio un poco el pie para que la gente empiece a pensar en, oye, es importante cuidar mis datos, el uso que se da sobre esos datos, los cruzos que pueden hacer y la gente empezó a ir a las otras plataformas, ¿no es cierto? Se fueron a Telegram, se fueron a otro tipo de herramientas, pero la reflexión debe ir un poco más allá. Si valoro esta privacidad de mis datos, de mis comunicaciones en el teléfono, ¿por qué no valorar las comunicaciones de mis hijos, de mis pares en cuanto a todos estos otros temas que están ahí? Entonces, son retos amplios que pueden ser subsanados, pero creando todas estas otras estructuras en paralelo para que pueda servir. Es interesante lo que nos comentaban que en Bolivia, por ejemplo, hay unos, hay un rol gubernamental que está dando ese soporte. Podría ser interesante si localmente se masifica eso para que no dependa de las capacidades internas de las diferentes instituciones. Pablo, sobre eso mismo te iba a preguntar, porque, claro, tú trabajas en un instituto público, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes pudieron tener esa autonomía para tomar esas decisiones sobre, porque yo tengo entendido, sí, que tal vez a nivel de instituto había esta libertad, pero, por ejemplo, a nivel de la educación básica sí se dieron como ciertos lineamientos. Bueno, al principio definitivamente no, porque todo el mundo tuvo que implementar lo que tenía el alcance, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto hubo esa autonomía para que ustedes pudieran generar todo este ecosistema del cual hablas, que además implica muchísimo trabajo, ¿no? O sea, muchísimo compromiso y bueno, también esta cuestión por cuidar la soberanía, los datos, la privacidad y toda la materia, todo el tema de derechos de los jóvenes en este caso, ¿no? Nosotros como instituciones tuvimos la disposición de crear entornos virtuales de aprendizaje, esa era la guía que se dio, pero no había restricciones respecto al tipo de herramienta que se eligiera para eso, porque la disposición estaba más bien en el tema o preocupada, orientada hacia el tema operativo, entonces, se definen reglamentariamente los entornos virtuales de aprendizaje, pero no se explica que a nivel de Cenecid, que es quien nos gobierna, están trabajando en algunas plataformas de gestión que nos han informado que próximamente van a ser implementadas, desconozco el alcance, no sé si son netamente administrativas o también van a incluir este tema de los campus de enseñanza virtuales, no tengo ese detalle, pero hay un trabajo sí a nivel de Cenecid en ese sentido.